Como te rebotan mi amor No, 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 ya me esta gustando el off road Ya me esta gustando el off road Esto suena que se va a enterrar Esto se va a descontrolar, pero Todo sea por el buen contenido, tienes que hacerlo, vamos No, no, no Fue en este momento que sabía que se la mierda Hay dos tipos de hombres Los que se suben encima de la camioneta y los que se embarran Yo no elijo ninguno Bueno amigos míos, nos vamos a buscar ayuda Muy buenas familia y bienvenidos a otra aventura De Dominguero, ya saben que nos encontramos en Quino Que es básicamente una zona de playita Y hemos venido con una autocaravana Básicamente es una casa rodante Pero hoy no vamos a estar enfocándonos en las aventuras que vamos a pasar con esta bestia Sino que nos vamos a enfocar en las aventuras que vamos a pasar con esta bestia Efectivamente tenemos ni más ni menos que una Ford Raptor Muy similar a la Mamalona Que como pueden observar ya está completamente llena de lodo Porque efectivamente esta introducción la estoy grabando Después de que haya pasado esta aventura Y les puedo adelantar de que ha sido una completa tragedia Y ahora se están preguntando Dominguero, ¿qué tragedia fue? Les invito a que se queden hasta el final del videito Para ver las aventuras que hicimos con esta joyita Y con la cuatrimoto Porque obviamente la teníamos que poner a prueba Y para ponerla a prueba pues la verdad es que se nos fue de las manos Así que sin más amigos míos Les invito a que se queden hasta el final de esta tragedia Que fue tragedia pero estuvo divertida Y ya saben que a mí me gusta poner los juguetitos a prueba Y desde luego que esta vez lo vamos a hacer como Dios manda Así que no se hable más Y dentro acción Y bueno amigos míos Empezamos la ruta off-road Échenle un vistazo No, 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 no Echenle un vistazo en nada más No, no, la verdad te la vas a pasar bien ¿Están listas para manejar? Sí La María Julisa va a estar manejando Yo soy su copiloto Buena compañera de copiloto La que pone la música Ella sí se fía en mí Yo confío en ella ciegamente Bueno pues yo como tengo que manejar la Raptor Amigos míos La güerita y la María Julisa se van a ir de ruta Se dejando en sus manos Ya le gustó el rollo ¿no? Sí Ya le gustó las motos más que los carros Así que vamos a bajarlo Porque recuerden que lo tenemos aquí Pues sin remolque Y pues hay que hacer esta maniobra Entonces aquí el buen flaquito El buen morenito No, no, no Kenny va a decir dominguelos de los rascacielos de Dubái Aquí en Sonora En las dunas Entonces básicamente Tenemos que poner estas dos plataformas Para que se baje ¿Eres bien espacito? Sí Es muy importante que esté alineado Porque si no Ya vi el putazo amigos míos Ya vi el putazo Como todo lo cabalga así Poderoso Listo, perfecto También curioso eres oreto Como mamá Ahora sí que sí le vas a dar el poder a la María Julisa Vente güerita Súbele, súbele Y como podéis observar ya estamos en el atardecer Entonces pues hay que poner las lucecitas Para que no las perdamos Aunque sinceramente va a estar difícil perder a dos güeras aquí en el desierto Literal Imperdibles Eso es todo flaquito Listo, todo listo ya Pues vamos al lío Ahora sí que sí Modo buchonas 100% ¿No o no? Es la fea Cuando te veas Dubái Vas a llamar demasiado la atención Aquí desde luego que pasa completamente desapercibida Parezco de Kulishi Kulishi La buchona Listo pues Vamos a darle Bueno, vámonos Así que no se hable más Y vamos al lío Ahora sí que sí chavales Esto es una pura misión de puro macho Hemos dejado Oye, de puro macho y la pincha cartel aquí en medio güey Y los mariscos Y los mariscos No, no, no Afrodisía con el asunto Uy Va a estar bien chingón Viene con fuerza el monedito Claro, con muchas todavía está para llevar eh Ah, ¿quieres probar? Ah, perro Trae este topper eh ¿Qué me sabe güey? ¿Qué me sabe? Trae este topper que te van hasta para llevar Uy, esto se está viendo muy raro eh Esto se está viendo muy raro Es muy como sexo el asunto ¿Cómo va a entrar la guarita atrás eh? Saltando Ahí tú la tienes al tiro ¿no? Yo aquí la estoy observando Y que no les pase nada Y no vamos haciendo las ideas De cómo va cabalgando esa gotita Bueno, estamos a 28 minutos Como pueden observar Son 28 minutos Por... Por pura terrafería Chaval ¿Qué me sabe chingón? Vamos a acabar Yo tampoco lo sé Así que le vamos a aplastar Vamos a ver qué tal quema esta cosa Antes de que nos agarre aquí la noche ¿no? Dale pues ¿Has traído tienda de campaña? Ah, no Yo voy a dormir en la Raptor No voy a dormir en la Raptor La Raptor es mía En la que luego duermo Ah, perros Y en la que salgo en las noches Ajá En las que sale a cazar Que de hecho nos tendríamos que haber tenido la autocaravana ¿Se imagina la autocaravana por aquí? Se le va a salir la llanta Se desarma Güey, pero está post-apocalíptico el asunto ¿eh? Sí, no No es bringing back del pedo Güey, ve que buen tapostal Oye, ve que mola el drone por aquí ¿no? Y está bueno para volar de hecho De hecho, sí Imagínense, vamos manejando aquí tranquilamente Y se encuentran a este par de güeritas Oye, venimos haciéndonos un masaje aquí Y me botan allí Ahí ¿Cómo te rebotan mi amor? No, no, no Ya me está gustando el off-road Ya me está gustando el off-road Miren, hasta las podemos observar aquí Full HD chavales, full HD Así que vamos a probar qué tal jala en Terracería Oye, pues hija, sin pedos ¿eh? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije de la suspensión? ¿Qué te dije? Oye, esto es otro rollo Lo que pasa es que pues dejamos muy atrás las güeritas No, madre Las vas a dejar más blancas, güey ¿Ve? Empanizadas vienen Güera empanizada Y amigos, como pueden observar Son kilómetros y kilómetros Son aproximadamente media horas de llegar a las lunas Pero échale un vistazo a este panorama No, no Hemos venido aquí Al cráter De Sonora Al atardecer Qué preciosura Mejor vista no pudimos haber tenido en estos momentos Así es, ¿no? Ahora va un oso volado ahora Bueno, transformación de oso Bien, eso nada más Oye, ¿tú no serás el oso polar más flowero de todo Sonora? ¿Qué te pasa? Yo soy el oso más flowero Pues a madre Más veloz Y más sexy Bueno, mira Qué rico, qué rico Falta mi osita Pero pues no se ha puesto la osita Ni modo A ver Es la caperucita rosa Es la caperucita rosa La caperucita rosa Pues bueno, vamos a seguir así Ya hemos disfrutado un buen atardecer Échale un vistazo a eso Y pues vamos a las dunas ahora Así que sí, ¿están listas? Vámonos, vámonos Ay, míralo A ver, se está buscando a otras chicas para los likes A ver, a ver, no hay problema Frutazo Frutazo Hay que mezclar por otro lado también Se lo dejo en su cara Yo quizás soy decente A ver, ponte trucha Aprende Porque pues ¿Qué? O sea, que haces las cosas a escondidas Frutazo ¿O qué? Soy una trampa Este morenito nunca aprenderá Pero bueno Sigamos Y bueno amigos Nos hemos encontrado aquí Oro Yo creo que toca hacerse unas policiacas en el agua ¿No? Ustedes que opinan Simón Esto suena que se va a enterrar Esto se va a descontrolar Pero Todo sea por el buen contenido Tienes que hacerlo Vamos Ahí por ahí ya se nos perdieron Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí que sí Vamos a ponerla al máximo La vamos a poner en los charquitos Recuerden que ya había probado mi mamalona Que es una F-150 Pero la Raptor Vamos a ver que tal se comporta Así que ¿Estás listo? Listo ¿Dú? Moreno ¿Qué onda? Ay, ay Vergas Oh, no, no, no O sea, nada más meterme Ya nos quedamos atascados Muy bien dovinero Un vistazo a como quedó todo Pero paso, paso Ah, es que fíjense Es mucho más profundo De lo que parecía Vergas Es que fíjense Lo profundo que está eso No Son tierras engañosas Miren como quedó Nada más, eh O sea, nuestras locuras Hasta donde llegamos Aquí estamos La vamos a sacar hoy Pero Chíquense nada más ¿Cómo la vas a sacar? A ver, piedras Tenemos una cuatrimoto Tenemos ahí los Jalones de la De la cuatri Algo vamos a hacer Analiza, analiza Mi amor Valimos pitos Vergas Miren No manches Wey Mira como se quedó atascada Qué pedo Me parece como un meteorito aquí, ¿no? Sí Si de por sí No harinas a visitas Se te unen los pies bien fácil Pues entré confiado Y digo Ah, un poquito de agua ¿De qué empezaste? Aquí se ve la maldita Donde empezaste a cerrar Y casi, eh Casi, casi Casi la saco Casi, pero no Oye, morenito A ti te gusta el fetichismo, ¿no? ¿Sí? Ah, ese es el bondage Lo digo porque tengo aquí mis dedos Por si quieres chupar Oye, flaquito Ah, míralo El flaquito ya se metió full in, eh Míralo, míralo Hay dos tipos de hombres Los que se suben encima de la camioneta Y los que se embarran Yo no elijo ninguno Y luego están los que graban Que soy yo Y luego los que lo entierran Y están grabando Exacto Y luego están los que lo entierran Y sus amigos lo tienen que sacar ¿Qué te parece? Bienvenida a otra aventura de Dominguero ¿Qué te parece? Hasta aquí es pura No, mete el pie O sea, esto es lo seco Y aún así te hundes Sí, de hecho Yo ya me hundí ahí No sé cómo ni cómo salimos La Mariana y yo La moto no va a aguantar A sacar la de esta Esto se metó aquí Pues cómo va a remolcar esto, eso Pues Dani Bueno Morenito Ahí ya están sacando tablas Y todo, vamos a ver A ver qué procede ¿Qué le dices, Míralo? Sí, unas palomitas, algo Algo que se lo ofrezca Yo dije, si la hunden Yo no ayudo, le dije a la Mariana La Mariana te explica ¿Por qué no? Porque yo les advertí antes de entrar Pero pues si somos una familia No se nos ha gustado Si no les hubiera advertido A lodo, güey A lodo, mi amor ¿Cómo va por ahí, compadres? Pues nada, amigos míos Va a tocar excavar Va a tocar ahí Excavar A ver qué nos encontramos Oye, yo tengo otro tronco más grande Si te... Pues yo lo voy a meter El mío ahí Si no, deja Al soquete Miren como se está hundiendo Juli, al rescate No, prende ahora la moto Allá, prendo Que bueno, amigos míos Nos vamos a buscar ayuda Mayra, otra Ayuda, estamos perdidas Hay un tronco Está buena ese tronco Y este también Vamos A ver, vamos a meter esto En la cuatrimoto Que yo, mira Voy a poner Marina, me pongo un tic Porque el mario aquí en medio Y la marina la vas sosteniendo Y voy para de la tarde ¿Tú sabes lo que pesa eso, bebé? Ni pedo Oigan, ahí está la gente En acción Ponme en el medio a mí Y la marina que la vas sosteniendo De ahí atrás Y tú te pones en frente Domingo Sobreviviendo a la naturaleza Aguas, no me vayan a romper la nalga Y sacando el positivo En lo negativo Miren eso Uff Mira, ni Bad Bunny Tiene estas producciones A eso le llamo yo Dedicación Ni la edad de piedra Sí Está subiendo De la altura del mar Me la subes Le dice el perro Mira, lo bueno es que Si no podemos sacarla Podemos hacer una casa ¿Se imagina hacer una casa de madera? Por el lado positivo Me toca ir en medio Así que vamos a hacer un sandwich De güeritas Jalo, jalo No, me tocó la mejor parte Me tocó la mejor parte Me las llevo Te encargo la buena Te encargo la buena Dijo el flaquito, eh Yo solo tengo amigos Y muchos conocidos La María ya se hizo Una conductora profesional ¿Por qué te asustas? Jala, jálale Y bueno amigos míos Decimos venir a la carretera principal A ver si encontramos algo Pero qué épico se ve esto No, no Pareciera novela Pareciera que todo es falso Pero ojalá fuera falso Ojalá fuera falso Por ahí se supone que viene gente Porque Vamos a ir por allá Y es que se supone que vamos a las dunas Pero pues amigos míos Va solo de siempre Pero ve eso Enseñe eso Espectacular Bueno, encontramos una camioneta Aquí en medio de la nada Esperemos que sea buena gente Muy buena Necesitamos ayuda No, pues ya Aquí llegó nuestro salvador No, no, no Y pues mira Ahí ya tenemos un tractorcito Ahí que No sé por qué Tiene un tractor en el desierto No sé qué están arando Pero pues Ya, ya tenemos salvación No, no, no Así es amigos míos Yo no sé lo que tienen Mis aventuras Que siempre acaban En pura tragedia Obviamente nos divertimos Muchísimo haciéndolo Y pues es el resultado De poner los autos a prueba Pues no cualquiera Sabe meterlos Y la verdad es que nos confiamos Yo cuando vi ese charquito La verdad no pensaba Que nos íbamos a enlodar Y mucho menos Que estaríamos horas y horas Buscando vehículos Y que los vehículos No serían suficientes Para poderlos sacar Y que necesitaríamos un tractor O sea Para que se haga una idea Amigos míos Tuvimos la gran suerte De encontrar un tractor Porque el barro Ya se había pegado En toda la superficie Y aunque lo empujáramos Ni siquiera un coche normal Lo podría haber sacado Así que el tractor Que encontró El buen Danielito Fue el que nos salvó Y cuando lo sacó ¿Qué escuchaste? Sonaba como así Como cuando estás dándole La chancla mojada Ay cuando le estás dando A la güerita Ah no En tus sueños En tus sueños Pero sí básicamente Tuvimos mucha suerte De poderla sacar Así que espero que si al menos Lo han disfrutado Que se solidaricen Porque desde luego Me va a salir un riñón de la cara Así que sí Gracias por acompañarme En esta aventura Y nos despedimos Nos vemos en un próximo vídeo En tan solo 24 horas Hasta mañana familia ¡Gracias!